¡Vamos, chicos! Comenzamos con la clase del día de hoy. Y nuestro primer tema a repasar va a ser el ciclo del water, o sea, el ciclo del agua. ¿Ok, chicos? Vamos a ver qué tal les va a todos ustedes. ¿Sí? Bien. Ojo, ya hemos visto este tema. Dice, nuestro planeta tiene 97% de agua. ¿Ok? ¿Sí? El 97% del agua del planeta es salada. Y solamente el 3% es agua dulce. ¿Ok? Muy bien, chicos. En las personas humanas, el porcentaje de agua va del 50 al 95%. ¿Está claro? El porcentaje de agua en las personas va del 50 hasta el 95%. ¿Sí? El agua está formada por dos elementos químicos. El agua está formada por dos elementos químicos. El oxígeno, ¿sí? Un átomo. Y el hidrógeno, dos átomos. ¿Está claro? Pero, repito, el agua está formada por dos elementos químicos, un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. ¿Está claro, chicos? ¿Está claro, chicos? Y aquí tenemos el cuadro donde está el agua total del planeta, ¿sí? El 97% del agua total del planeta es agua salada. Y solo el 3% es agua dulce. ¿Ok? De esa agua dulce, el 79% está en los casquetes polares, el 20% como agua subterránea y solo el 1% está como agua superficial. Ya habíamos hablado también acerca del ciclo del agua, ¿no? El ciclo del agua primero se inicia con la evaporación del agua por acción del sol, principalmente en los mares y lagos. Este vapor asciende, forma nubes, esas nubes viajan con el viento, ¿sí? Viajan con el viento hacia los grandes nevados, donde se congela, se enfría, se enfría y va a caer como lluvia o granizo o nieve. ¿Está claro, chicos? Y eso va a formar después los ríos y todo lo demás. Aquí tenemos el ciclo del agua, que se ve claramente, se evapora en los mares. El viento lleva ese vapor que se forma al final nubes. Esas nubes se condensan, van a caer como nieve y como agua, como lluvia, y van a formar los ríos, lagos y lagunas que llegan nuevamente al mar. Ahora, también vimos el ciclo integral del agua, que era el ciclo del agua potable que utilizamos, ¿sí? Esa agua potable que se toma en los ríos es primero tratada, ¿no? Por ejemplo, en la Tarjea, que tenemos acá en Lima, Perú, y esa agua después llega a los caños de nuestras casas. Posteriormente, esa agua nosotros eliminamos a los ríos, ¿no? Características generales del agua, ¿te acuerdas? Teníamos la tensión superficial, esa tensión superficial evitaba que, por ejemplo, las lagartijas, por ejemplo, los insectos pequeños, se hundan en el agua. Y era porque la tensión superficial es una fuerza que se da entre los átomos que encontramos, ¿no? Los átomos que encontramos en la superficie y en todo se unen y crean esta fuerza de la tensión superficial que evita que los insectos, algunos reptiles pequeños, se puedan hundir en el agua. Lo otro era la acción capilar o capilaridad, también conocido como capilaridad, en la cual el agua puede ascender, ¿sí? A través de tubos muy pequeños, muy finos. Y recuerden que el agua es conocido como el solvente universal. ¿Por qué? Porque en ella se pueden disolver muchas, muchísimas sustancias, ¿sí? Entonces, como tiene muchas sustancias que puede disolver, se le conoce como el solvente universal. O disolvente, también algunos lo llaman así, ¿sí? Solvente universal. ¿Está claro, chicos? Muy bien. Lo otro era que el agua es un buen conductor de electricidad, recuérdenlo, ¿sí? El agua es un buen conductor de electricidad. Y además que el sonido, el sonido se puede propagar a través del agua, inclusive, mucho mejor que en el aire. ¿Sí? Inclusive, mucho mejor que en el aire. ¿Sí? Entonces, estamos viendo justamente características del agua. ¿Está claro hasta ahí, chicos? ¿Sí? Muy bien. Esa ha sido nuestra primera clase, ¿sí? Que fue característica del agua. Ahora vamos a ver la segunda clase, que fue estados del agua, ¿no? Vamos a compartir entonces esto que está aquí, que eran los estados del agua. A ver, vamos a ver. Aquí está. Listo. Vamos a ver ahora los estados del agua, ¿sí? Dice, primero, ¿qué es el agua? Aquí algunas características. Es inodora, no tiene olor. Insípida, no tiene sabor. Incolora, no tiene color. ¿Sí? También ahí, por ejemplo, son tres características fundamentales del agua. ¿Está claro, chicos? ¿Ok? Vamos a ver. Los estados del agua pueden ser tres. El estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Eso ya lo sabemos. Estamos hablando de los estados del agua. Vamos a ver. En el estado sólido, el hielo es el resultado de la congelación del agua. Se da en las alturas de las montañas y en los polos de la tierra. En el estado sólido, las fuerzas de atracción entre las moléculas del agua es mucho más fuerte, es mucho mayor que las fuerzas de repulsión. Bueno, eso, chicos, fue lo que les faltó a ustedes en la tarea que dejé. Muchos se han equivocado en esa tarea y no sé por qué. ¿Ok, chicos? Entonces, por favor, a tomarlo en consideración, chicos, ¿ok? En el estado sólido, las fuerzas de atracción son mucho más fuertes que las fuerzas de repulsión entre las moléculas de agua. O sea, aquí las moléculas tienden a unirse, ¿no? ¿Sí, chicos? Estado líquido. Dice, el agua líquida es mucho más abundante que en los otros estados. Es la base de la vida. Se encuentran los ríos, lagos y mares. Chicos, en el estado líquido, las fuerzas de atracción son iguales que las fuerzas de repulsión. O sea, en el estado líquido no domina ninguna fuerza. ¿Sí? En el estado sólido, las fuerzas de atracción eran mayores que las fuerzas de repulsión. Aquí no. En el estado líquido, las fuerzas son iguales. Iguales. ¿Ok, chicos? La fuerza de atracción y la fuerza de repulsión son iguales en el estado líquido. Pasemos al estado gaseoso. Dice, el agua, cuando se evapora, se junta en forma de nube. El agua se evapora debido al calentamiento del sol. ¿Sí? En el estado gaseoso, chicos, las fuerzas de repulsión son mayores que las fuerzas de atracción. Repito, en el estado gaseoso, las fuerzas de repulsión, para separarse, ¿no? Son mayores que las fuerzas de atracción, chicos. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Hasta ahí estamos bien, entonces. Aquí les tengo la imagen como resumen de todo lo que les he dicho. Mírenme. En el estado sólido, ¿sí? Disculpen. Ustedes ven que las moléculas de agua están unidas unas con otras. Inclusive, están bien ordenadas. Eso se debe a que hay bastantes fuerzas de atracción entre ellas. Al haber fuerzas de atracción, tienden a unirse y a formarse de manera ordenada, como ustedes lo ven en el dibujo. Sin embargo, en el estado líquido, tú puedes ver que hay algunas moléculas que están unidas y otras que no. Eso se debe a que en el estado líquido, las fuerzas de atracción son iguales que las fuerzas de repulsión. Están iguales. Ninguna domina la otra. Por eso es que hay moléculas que se unen, se separan, ¿sí? En el estado líquido. Y por último, en el estado gaseoso. En el estado gaseoso hay más fuerzas de repulsión. Que de atracción, ¿sí? Por eso es que los gases tienden a difundirse, ¿sí? En el espacio donde se encuentran. ¿Ok, chicos? Muy bien. Y mira, el último detalle de este dibujo. En el estado sólido, hace, pues está frío. Tiene que estar frío para formarse un sólido. En el estado gaseoso, tiene que haber calor para formar un estado gaseoso. Entonces, si yo pregunto, ¿en qué estado, en qué estado hay más energía? Obvio que el calor, el calor tiene mucha más energía que el frío. Obvio que el calor, el calor tiene mucha más energía que el frío. Entonces, si yo pregunto, a ver, a ver, Javier, ¿qué estado tiene más energía? Pues, apesar, el estado gaseoso. Muy bien, Javier, muy bien. Aken, ¿cuál es el estado que tiene menos energía? Pues, apesar, es el estado sólido. Muy bien, el estado sólido es el que tiene menos energía y el estado gaseoso es el que tiene más energía. ¿Está claro, chicos? ¿Sí? Última diapositiva. Acá, vamos a ver. El cambio de estado sólido a estado líquido se le llama fusión. Y se lo puso de tarea y muchos se equivocaron. Perdón, ¿alguien me está hablando, creo? Bien. El cambio de estado sólido a estado líquido se le llama fusión. Y la inversa de líquido a sólido se llama solidificación. Eso quiere decir que la fusión y la solidificación son opuestos. Obvio, obvio, ¿no? El cambio de estado líquido a gas se llama vaporización. Vaporización. Y lo opuesto, el cambio de gas a líquido, de gas a líquido se llama condensación. Entonces, repito, de líquido a gas se llama vaporización. Y es lo que ves, por ejemplo, tú, cuando prendes tu tetera y comienzas a calentar agua, ¿no? ¿Sí? De líquido a gas se llama vaporización. Y de gas a líquido se llama condensación. Y yo les hice a ustedes, ¿se acuerdan? Ya, pero eso lo subió. Está haciendo tarea. ¿No? Está subiendo cada vez. Oye, ¿quién prendió su audio? Bien. Lía prendió su micrófono, profesor. ¿Quién, quién, quién? Lía había prendido su micrófono. Ah, ya. Lía, por favor, no prendas tu micrófono. Te lo agradecería bastante. ¿Sí? Muy bien. Entonces, estamos viendo ahorita cuatro cambios de estado. Ahora, de sólido a gaseoso. Si quiero pasar de sólido a gaseoso, se llama sublimación progresiva o también llamado volatilización. De cualquiera de esas formas los puedes llamar. No hay ningún problema. ¿Sí? De sólido a gaseoso se llama sublimación progresiva o volatilización. Y lo opuesto, de gaseo sólido, se llama sublimación regresiva o también conocido como sublimación inversa, según este cuadro. ¿Listo, chicos? Vamos entonces a ver. Vamos a desarrollar entonces ahorita el examen. Un favor bien grande a todos. Bueno, quisiera que la toma, la toma de ustedes sea como, por ejemplo, la que está teniendo Akemi, Javier, Valeria, donde pueda ver Mayumi, ¿no? Donde pueda ver su cuaderno y pueda verlos a ustedes también, si fueran tan amables. ¿Sí? Que la toma sea como la de Javier, la de Mayumi, la de Akemi, la de Valeria, donde se puede... Akemi, la de Oriana, muy bien, donde se pueda ver el cuaderno y también a su persona. ¿Ok, chicos? ¡Listo! Ahora sí, comenzamos. Son siete preguntas. Son siete preguntas. ¿Sí? Yo sé que tú puedes. Kerley, por favor, ya te expliqué cómo es la toma. Espero que lo pongas. Y Lía también, espero que actives tu video y prendas la toma, por favor, si fueras tan amable. Muchas gracias, Kerley. Muchas gracias. Listo. ¡Uno! Vamos a comenzar con la pregunta facilita. ¡Facilita, chicos! Vamos a buscar una traca, un artífice. Hoy día me desquito. Hoy día me desquito. Ajá. Ya sé cuál. A ver. Uno. ¿Cuál es? ¿Cuál es el porcentaje de agua salada? ¿Cuál es el porcentaje de agua salada? En el mundo. A ver. Uy, ese dato está facilito. Inclusive creo que lo puse de tarea. Ya. Dos. Dos. A ver, vamos a ver si me he prestado atención. ¿Qué átomos forman el agua? ¿Qué átomos forman el agua? ¿Qué átomos forman el agua? Número tres. ¿Me puede repetir las dos características del agua? Escriba dos características. Valeria, un favor bien grande. Cuando quieras hablar, levanta la mano primero, por favor, ¿sí? Ok, ¿qué me decía Valeria? No te escuché nada. Que si me podía repetir las dos. Ay, Valeria, estoy quitando las tres. Se te ocurrió recién pedirme las dos. Ya. Dos. La dos dice, ¿qué átomos forman el agua? Tres. Escriba dos características del agua, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? El número tres. Escriba dos características del agua. Escriba dos características del agua. Número cuatro. Número cuatro. ¿En qué estado del agua? Número cuatro. ¿En qué estado? Uy, uy. ¿En qué estado del agua? ¿En qué estado del agua? ¿Sí? ¿Las fuerzas de atracción? ¿Las fuerzas de atracción? ¿En qué estado del agua las fuerzas de atracción? Dime, Kerly. Profesor, ¿puedes repetir la cuatro? Ya lo acabé de repetir, Kerly. ¿En qué estado del agua las fuerzas de atracción son mayores? Son mayores. ¿En qué estado del agua las fuerzas de atracción son mayores? ¿En qué estado del agua las fuerzas de atracción son mayores que las fuerzas de repulsión? ¿En qué estado del agua las fuerzas de atracción son mayores que las fuerzas de repulsión? ¿En qué estado del agua las fuerzas de atracción? Número cinco. Cinco, co, co, co. Cinco, co, co. Vamos, chicos, vamos. Tenemos que vivir un poquito más rápido. Aligeremos esa mano. Número cinco. Vamos a ver. Vamos a ver qué han estudiado. A ver. A ver. A ver. Allá. ¿Qué estado del agua, número cinco, ¿Qué estado del agua tiene más energía? ¿Qué estado del agua tiene más energía? Número cinco, ¿Qué estado del agua tiene más energía? ¿Será el sólido, será el líquido o será el gaseoso? ¿Cuál de los tres tiene más energía? ¿Yarit, está levantando la mano, me parece? Dime, Yarit. Ah, ya. Yarit, pedí por favor que la toma, incluya también tu cuaderno donde estás escribiendo. Yo solamente veo tu cabeza, Yarit. Tienes que ampliar la toma. Así es, para que pueda verse. Ajá, más o menos algo así, Yarit. ¿Sí? Número seis. ¿Seis, no? Sí, seis. Seis, a ver. Número seis. Otra facilita. Mira, 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 mira. Facilita para ti, con cariño, con cariño. Ahí te va. A ver, dice. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿El cambio de estado? ¿Cómo se llama? ¿El cambio de estado? ¿Cómo se llama? ¿El cambio de estado? ¿De líquido a gaseoso? ¿Cómo se llama? ¿El cambio de estado? ¿De líquido a gaseoso? ¿Quieren alternativas, chicos? ¿Sí? ¿Quieren alternativas? ¿O no quieren alternativas? Amigo, ¿qué me dice? ¿En el número seis, profesor? Disculpa, Carly, ¿qué me decías? Sí, profesor. Ah, ya. Carly dice sí, pero a Kemi dice no. Entonces, ¿a quién le hago caso? ¿A Carly o a Kemi? Mayumi también dice no, profesor, por favor. Eso es facilita. Yo me la sé. Javier también dice no. No, profesor, por favor, no. Yale también dice no. Ya, no hay opción. Número siete. ¿Cómo se llama el cambio de estado? ¿Cómo se llama el cambio de estado? Estatatranca. Estatatranca. ¿Cómo se llama el cambio de estado? De sólido, de sólido, a gaseoso. ¿Cómo se llama el cambio de estado? De sólido, a gaseoso. Bien. ¿Quién quiere alternativa? A ver, vamos a ver. ¿Quién quiere alternativa? Mayumi. Ya, profesor. Ya, espérate. Mayumi dice que no, mi amigo, Kemi dice que no. ¿Quién más dice que no? ¿Quién más dice que no? Uy, dos más. Ahora, ¿quién dice que sí? Está mi amiga, Kerli. ¿Quién más? No, pero también. Oriana dice no. Vale le dice sí. Tres contra dos. ¿Qué dirá mi amiga Lía? Amigo Yare. Amigo Javier. ¿Qué dirán? ¿Qué dirán? Ya. Alternativas, entonces, para el que quiere. ¿Ya? A. Alternativa A. El que desea. El que desea. Si sabe la respuesta, no lo copias. Si no sabes, copia. A. Sublimación inversa. Sublimación inversa. Sublimación inversa. Profesor. B. Sublimación progresiva. Profesor. Sublimación progresiva. Dime Oriana, levantate la mano. ¿No? Profesor, este me lo puede repetir las siete. Es que lo que pasa es que le he escuchado este entrecortado. Uy, ya. Oriana, hace ratazo. Mira por eso. Siete. Ay, a ver, ya se me fue. Akemi, ¿me puede decir las siete? O Javier, dime las siete. Ya, profesor. ¿Cómo se llama el cambio de estado de sólido a gaseoso? Ahí está, querida amiga Oriana. ¿Cómo se llama el cambio de estado de sólido a gaseoso? Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, señor Javier. Qué bueno que es usted, señor Javier. Demasiada, demasiada. Ya. A. Uc. Sublimación inversa. B. Sublimación progresiva. C. C. Sublimación interactiva. Sublimación interactiva. Y la D, ninguna de las anteriores. D, ninguna. Listo, chicos. Esa es toda la evaluación. Profesor, ¿puede repetir la C? ¿La qué letra, Kerlin? La C. Evaluación. Sublimación interactiva, Kerlin. Sublimación. Sublimación interactiva. Listo. Chicos, pueden ir desarrollando ya sus exámenes. Si terminan, me lo pueden enviar la foto. ¿Sí? Antes de que termine la clase. Si terminan, después tienen hasta las 11 con 42 para poder enviarme la foto de su evaluación. ¿Está claro? ¿Sí, chicos? ¿Sí, chicos? Tienen hasta las 11 y 42 para enviarme la foto de su evaluación. ¿Está claro? Ya terminó. Ya terminó. Quedan cuatro minutos. Cuatro minutos, chicos, para que terminen la clase. ¿Sí? Uy, parece que no han estudiado. Parece que no han estudiado. No, yo estoy enviando. ¿Cuántos se van a sacar? Profesor, al final vamos a mandar las respuestas y vamos a ver quién saca buena nota. Al final voy a enviar las respuestas. Voy a escribirlas en el chat grupal y ustedes van a saber sus notas. Es obvio, ¿no? Sí. Oye, bueno, una, dos, y el resto. Nada. Amigo Yaret, parece que no has estudiado mucho en esta ocasión. Me preocupa, Yaret. Bien.